Deberían verla todos. Adelante. Solo véanla. Pero no tanto. Han sido testigos de lo que me he perdido tanto tiempo. De una de las cosas que más anhelo, que más deseo. Con ganas, pasión y tristeza. Pero que a la vez, una parte de lo más profundo de mi ser la quiere lejos. ¿No extrañan algo que perdieron? Algo que dejaron ir irremediablemente. Es hilarante pensar en eso. Como cuando contamos un chiste o solo pensamos en él. Del que ya sabemos el final. Sabemos lo que pasa. Sabemos cuánto duele y a pesar de eso, cada vez nos sorprende. Es un limbo. Todo eso. Todo en lo que vivimos. Tanto acá como en todas partes. Vagan. Piensan y se lamentan. Se desean. ¿Se ha correspondido o no? ¿Acaso eso importa? Lo que puedan decir. Ellos no saben lo que se siente. Ellos no saben cuánto la amo y ella. Ella no sabe lo que me duele. El incipiente orgullo de todos nosotros que nos surge, nos pica y nos dice, adelante. No hay marcha atrás. Aunque se pierda todo. Aunque no ganemos nada. Porque acá no importan las consecuencias. Porque acá no importan las consecuencias. Porque acá no importan las consecuencias. Como sea. Solo disfrutarlo. Como sea. Porque acá no importan las consecuencias. El precio de las cosas nos consume. Nada vale más que lo que supone. Bueno, de lo que nosotros suponemos que vale. Porque nada es más o menos. Ni tanto ni nada. Como sea. Podemos comer plata y cagar piedras. Porque acá no importan las consecuencias. Podemos ahogarnos y disfrutarlo. Porque al final de cuentas, no importa. Porque acá no importan las consecuencias. No importa nada más que lo que sentimos. Solo disfrutarlo. O perdemos. Pero tú, no te vayas. Porque lo haces. No sabes lo que dicen de ti. Yo sé lo que quieres. Podrías solo pedírmelo. Porque acá no importan las consecuencias. Solo disfrutarlo. Lejos. Muy lejos. A un sitio tranquilo. Porque acá no importan las consecuencias. Solo disfrutarlo. Como sea. Porque acá no importan las consecuencias. Solo disfrutarlo. Como sea. Porque acá no importan las consecuencias. Solo disfrutarlo. Como sea. Porque acá no importan las consecuencias. Solo disfrutarlo. Como sea. Porque acá no importan las consecuencias, solo disfrutarlo, como sea Porque acá no importan las consecuencias, solo disfrutarlo, como sea